¿Cómo comprar casas reposeídas por el banco? Comprar una casa puede ser un proceso complicado e intimidador, pero en un mercado tan complejo como el de bienes raíces, existen más opciones que simplemente comprar al precio del mercado, tanto si usted es un primer comprador buscando una propiedad con descuento, como si es un inversionista queriendo hacerse una renta fija segura a un menor precio. En este video le mostraremos cómo lo puede lograr con las casas reposeídas. ¿Qué son? Las casas reposeídas por el banco, también llamadas casas de remate o foreclosure homes en inglés, son casas que el banco toma cuando el dueño de una propiedad no puede pagar la mensualidad o no cumple con otras condiciones de su hipoteca. A estos prestamistas, generalmente bancos, no les interesa enredarse en los costos de renovar, limpiar y publicitar la casa para venderla al valor del mercado, por lo que la venden como esté, con un descuento en el precio. De entrada, comprar este tipo de propiedad tiene estos tres beneficios. Obtendrá una ganancia sustancial solo con arreglar un poco la propiedad y revenderla a precio de mercado. Puede alquilar la casa y así obtendrá una entrada mensual pasiva. Si planea vivir en la casa, su pago mensual será mucho más bajo, pues compró la propiedad a un precio menor. ¿Cómo se compran entonces este tipo de casas? Generalmente las casas reposeídas se pueden adquirir de tres maneras. Aquí se las explicamos. Prejecución. Este es el periodo de tiempo desde que el banco comienza el proceso de ejecución de la hipoteca hasta que la ejecución es finalizada. Durante este periodo, usted negocia directamente con el dueño para comprar la propiedad. El dueño estará ansioso por vender la casa para salvar su crédito y estará receptivo a cualquier oferta que resuelva su problema. Además, a diferencia del banco, el dueño estará más inclinado a mostrarle la propiedad y a negociar los pormenores de manera más abierta y personal. Subasta de bienes raíces. Las casas ejecutadas por el banco muchas veces son vendidas en subastas de bienes raíces. En esta se hace una subasta pública donde la casa irá como esté al que más oferte por ella. Esta es una manera excelente de encontrar una buena propiedad a un buen precio. Sin embargo, estas subastas pueden ser peligrosas para un comprador inexperto, ya que puede terminar ofertando más de lo que vale la casa en la emoción del momento. Para esta subasta se recomienda ir acompañado de un agente de bienes raíces como Sergio Jaramillo, que lo puede asesorar de antemano sobre el valor real de la casa. Casas ejecutadas por el banco REO. Estas son las casas que no fueron vendidas en subasta y entran en las listas de real estate owned. Generalmente el descuento de estas casas es mayor que el de las subastas, pero por buenas razones. Si la casa no se vendió en una subasta público, por lo general significa que tiene problemas serios o que su ubicación o estado no son favorables para el precio. Estas casas representan el mayor riesgo de las casas reposeídas, ya que el banco generalmente las vende tan bien como están y, de manera general, no deja visitarlas. Como todo en la vida, se pueden encontrar entre estas casas verdaderos diamantes en bruto, pero este método es el menos recomendable de los tres, precisamente porque implica el mayor riesgo para el comprador. En conclusión, comprar una casa reposeída puede ser una gran inversión si se hace correctamente. Para no cometer errores en el proceso de adquirir una de estas casas, le damos las siguientes recomendaciones. Sepa de antemano qué quiere y cuánto es lo máximo que puede pagar. No se deje llevar por el momento álgido de una subasta, ni intentar por otro tipo de propiedad que no es la que usted quiere. Esté dispuesto a asumir los riesgos que implica comprar una casa reposeída. Como estas casas generalmente no se pueden conocer de antemano, usted debe estar bien asesorado o conocer bien el mercado de bienes raíces antes de arriesgarse. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, suscríbete y dale like. Contáctese con nosotros para ayudarle a comprar la casa de sus sueños al mejor precio. Sergio Jaramillo Realtor al 239-645-6017 o al 239-440-4104.